Que ese nuevo sentimiento está naciendo en mí Cuando pasas por mi lado y te veo sonreír Todo es hermoso si se trata de ti Con un beso tuyo lo podría describir Me sobran las palabras pa' decirte que te quiero Y que mis pensamientos seré lo que más anhelo Estar al lado tuyo y que me hace desespero Porque tenerte en mi brazo es lo que más deseo Aún recuerdo la vez que te vi Supe que serías para mí Mi corazón sintió amor Cuando no lo había Plantaste una semilla Llegaste hasta mi vida para hacerme muy feliz Y esa mirada traviesa Y esa sonrisa tan sincera que de ti me hacen enamorar A veces me robas el aliento Con un beso en el pensamiento Esto es un sueño y no quiero despertar Y no quiero despertar Quiero darte un beso y yo pienso darte amor en exceso Cuando me agarras la mano queda mi corazón tenso Pensando si tu corazón me acepta Miro a la luna a ver si encuentro una respuesta No me aguanto ya las ganas Juro quiero verte ahora Si te planto una sonrisa quizá de mí te enamora Una oportunidad y te convierto en mi señora Sumo de eso y siempre de eso Ven, no mire la hora Muero de ganas por llevarte un par de horas Besar a tu lado y abrazarte a ver si te enamoras Que esos nuevos sentimientos están haciendo en mí Cuando pases por mi lado y te veo sonreír Todo es hermoso si se trata de ti Con un beso tuyo lo podría describir Me sobran las palabras pa' decirte que te quiero Y que mis pensamientos serán lo que más anhelo Estar al lado tuyo y que me haces desespero Porque tenerte en mis brazos es lo que más deseo Esa mirada traviesa Esa sonrisa tan sincera Que de ti me hacen enamorar A veces me robas el aliento Con un beso en el pensamiento Eso es un sueño y no quiero despertar Esa mirada traviesa Esa sonrisa tan sincera Que de ti me hacen enamorar A veces me robas el aliento Con un beso en el pensamiento Eso es un sueño y no quiero despertar Kevin Castaño Junto a Tania Masis BG Records Sentimento del corazón Subtitulado por Jnkoil